Un programa que, Camino al Bicentenario, busca la transformación social y económica de la región a partir de la cultura. Estamos iniciando lo que será el Bicentenario. No vamos a hacer monumentos, vamos a promover la cultura, la educación en todas las regiones del Perú. La puesta en valor del Centro Histórico de la Ciudad, así como el avance en la exploración del sitio arqueológico Guari, son algunos de los componentes de este plan de trabajo. Va a ser más explorado, va a recibir más apoyo. Hemos venido a anunciar nuestro compromiso para concretar, para solicitar y concretar que tengamos una unidad ejecutora. No solo vamos a trabajar de la mano con el alcalde para la puesta en valor de la hermosa Plaza de Armas de Huamanga, sino que vamos a comenzar con el eje que va desde la Plaza Micaela Bastidas y que termina en esta hermosa Alameda, en estos arcos que van a ser recuperados. El arte popular ayacuchano en los ojos del mundo. Durante la ceremonia en la que además de autoridades estuvieron representantes de la UNESCO, se dio un importante anuncio para los artesanos del Perú. Vamos a fortalecer este arte para que sea un arte que llega y se irradia a todo el Perú, a toda la América y a todo el mundo, porque el arte popular ayacuchano es de tal relevancia que tengo hoy la emoción de anunciar que el gobierno del Perú va a poner en Ayacucho el Centro Nacional del Arte Popular del Perú. Para el 2024, se prevé que la Pampa de Ayacucho, histórico escenario, albergue el Festival de Artes y Culturas de América. Son alrededor de 100 millones de soles en proyectos de inversión pública que conjuntamente con el programa de patronato ayacucho, servirán para trabajar con miras a declarar a Ayacucho como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, importantes avances en cultura que obviamente traen desarrollo. Además, agregar que Sinfonía por el Perú, anunció el Ministro de Cultura, también va a tener una sede, una escuela en esa parte del país. Vamos ahora a contarles también que un piso de lajas, de piedra y restos de un aparente ritual ceremonial fueron hallados durante los trabajos de programa de investigaciones arqueológicas de Machu Picchu. Los investigadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco descubrieron varios fragmentos que forman parte de una vasija de forma cónica que luego de la ofrenda fue quemada. Los fragmentos están impregnados de abundante ceniza, por lo cual presentan un color oscuro. Estos fragmentos van a ser sometidos a diversos análisis físicos, químicos, entre ellos al carbono 14, para así determinar su antigüedad y, por supuesto, también su origen. Bueno, y un nuevo atentado sufrió el petroglifo ave sagrada del Cerro de Puntilla en Chongoyape, esto es en Chuclayo. Tras realizar una minuciosa evaluación de los daños, los especialistas concluyeron que este petroglifo con forma de cabeza de un ave fue golpeado de manera contundente en la misma zona que había sido restaurada hace aproximadamente un año. Además, hay huellas de que se intentó remover de su base al bloque de piedra con ayuda de algún tipo de palanca. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema. Las vivencias de un grupo de adolescentes en plena dictadura militar es la trama de una obra de teatro que es impulsada por el taller de teatro de la Universidad de Lima. Veamos de qué se trata. ¿Quieres estar conmigo? Es el título de una obra de teatro que narra la historia de un grupo de adolescentes en plena dictadura militar, allá por el año de 1978. Ellos van en busca del amor y de la promesa de una participación activa en la sociedad. Sin embargo, con el pasar de los años llega la adultez y también el desencanto. Y la obra nos muestra en tres actos cómo estos jóvenes van evolucionando y viendo cómo se topan, digamos, con diferentes dificultades para hacerse de esos ideales, ¿no? Constituir una familia, tener un matrimonio, tener alguna profesión que aporte al país, ¿no? Y finalmente nos damos cuenta de que a veces esos ideales de la juventud pueden trastocarse, digamos, en el camino hacia la madurez, ¿no? La historia escrita por Roberto Ángeles, reconocido dramaturgo, y por el cineasta Augusto Cavada, es llevada a los escenarios en esta ocasión por el actor y director Carlos Galeano y un elenco conformado por los alumnos del taller de teatro de la Universidad de Lima. Trato de trabajar con realidades bastante cercanas a las suyas. Trabajamos con obras de dramaturgia peruana contemporánea, donde hay personajes jóvenes, limeños, en otros casos de provincias, pero con realidades bastante cercanas a ellos, de tal manera que pueden entender esos universos y a partir del trabajo con esas escenas, pues, ir desarrollando sus recursos, ¿no? Esta singular obra de teatro se presentará el martes 27 y el miércoles 28 de junio a las 8 y media de la noche en el Auditorio Central de la Universidad de Lima. El ingreso es gratuito. Tenemos agenda 7.3. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¡Gracias!